Música Yo soy vicerector de la Escuela Técnica de Rosario Talla, doctor Valdo Magnasco. Bueno, soy del grupo originario que se capacitó con el trabajo de enredarse, de los pocos que hemos quedado, bueno, que de yo y la secretaria y yo. Soy alumna de ser tu dueño electromecánica y les estaba contando una experiencia sobre el acuerdo de convivencia de nosotros. Nos mandamos una falta grave, nos escapamos, todo el curso sin autorización y nos correspondía a todos la sanción. Y, bueno, nadie quería, obvio, y buscábamos la manera de remediar el daño y eso, y estuvimos hablando entre nosotros, con los profesores, y todos nos daban su opinión. Y decidimos que íbamos a hacerle una carta a la rectora pidiéndole disculpas por la acción que hemos tenido. Y, bueno, así fue, le decimos y propusimos en la carta hacer tareas para, ¿cómo podría decir? Para preparar. Y, bueno, propusimos no salir temprano durante un tiempo, que era una de las cosas que la preceptora quería en todo el año, que no quería que salgamos temprano. Otra cosa era acondicionar el aula nuestra, ya que es solamente el séptimo, y dejarla para todos los chicos que sigan. Y otra era hablar sobre el acuerdo de convivencia con los alumnos más chicos, para que no se manden este tipo de cosas. Y, bueno, presentamos la carta, después se reunieron en el consejo consultivo, y decidieron que teníamos que, lo de la remodelación del aula, acondicionarla, hablar sobre el acuerdo de convivencia, y sobre seguridad vial. Que justamente nos dieron a nosotros una charla sobre eso, y nos sirvió bastante, entonces, de la gente de tránsito nos están dando una mano por eso. Y, bueno, nos dieron, nos dijeron que teníamos que hacer tres grupos, y el grupo que no cumpliera con eso, a tal fecha, iba a tener la sanción. Así que, bueno, estamos en esa reparación del daño, y tratando de acomodar las cosas. Lo que hemos trabajado durante todo el año, ya es un material que permanentemente está en cuestionamiento, tanto las conclusiones que se han llegado el año anterior, de hecho ya tenemos un borrador, que le vamos pegando papelitos y vamos diciendo, bueno, esto tiene que mejorarse, esto tiene que alterarse, cambiarse, adaptarse, ahí surgió hace un mes un error en la interpretación de la resolución respectiva, entonces se van actualizando las modificaciones permanentemente, que pasarían a regir a partir del año que viene, por supuesto, luego de la reunión que tienen todos los testamentos de la escuela, a nivel directivo, a nivel docente, y a nivel alumnos. Y los padres, por supuesto, que principalmente la mayor opinión, la mayor opinión en cuanto a cantidad y a opiniones, son los de primer año, primero o segundo año son los chicos que más aportan a cambios, a ratificar, por ejemplo, el tema del uniforme, el tema del no percibimiento, el tema de la autorización o no a salir antes, temas puntuales que para ellos son fundamentales en cuanto a que son chicos de 12 años apenas, de 12, 13, 14 años que ellos no están dispuestos a que anden por la casa, por supuesto. Entonces, en ese desafío estamos trabajando, intentar formar alumnos mediadores, que es una de las cosas que nosotros requerimos, capacitación, porque en verdad nosotros tenemos una cierta experiencia en cuanto a trabajo, pero a nivel docente, en una mediación a nivel docente, por problemas menores, o problemas de discusiones, hemos tenido experiencia, acá la supervisora que nos acompaña siempre, hemos trabajado en eso, pero no a nivel alumno y como alumnos mediadores, que sería un pilar fundamental para este acuerdo, que sería una de las patas principales. De las actividades que realizamos en la escuela, con autorización de la supervisión, por supuesto, es una jornada conceptual en donde nos reunimos con todos los docentes de un curso, ejemplo, primero, primera. Entonces, en esa charla, esa reunión, hablamos puntualmente de los alumnos y tratamos el tema de aprendizaje, conducta, los alumnos destacados, hacemos observaciones si son necesarias, pero nos abocamos a ese trabajo, para mejorar la convivencia en el aula y se trata de temas puntuales de un alumno. De cada uno, ¿se acuerdan? Sí, de cada uno en particular. De alumnos en particular. Que eso nos favorece a nosotros y ya tenemos las herramientas para realizar, mejorar las estrategias de equipo de conducción, digamos. Por ejemplo, esta tarde nos reuniremos con la tutora, la asesora y algunos profesores para trabajar sobre esos alumnos que chicos necesitan, tienen problemas de aprendizaje y derivarlos al tutor del plan mejora, un tutor disciplinar, si tienen algunos problemas de conducta, bueno, charlarlos, reunirnos, conversar alguna situación puntual que tuvieran. Los prefectores manejan mucho al estar en contacto con las fuerzas libres, con los alumnos, van a estar llevados registros, pedidos de documentación, están permanente de información con ellos, saben en general desde el nombre hasta qué situación tienen en particular. Porque hablás mucho con tu preceptor de situaciones, de lo que faltás, que le contás, cuando te preguntan, y por ejemplo, tenés muy buena onda, en mi casa, en mi preceptora tenés muy buena onda y hasta que yo voy a mi casa de una B y todo, pero es muy macanudo de todo eso y después dialogar bien y sabés que vas a contar con ella, sabe mucho de todo, un poquito de todo sabe. El Acuerdo Escolar de Convivencia plantea estas situaciones de una cierta cambio de actitud cuando el curso, el chico en particular, presenta un buen niño que efectivamente se hace responsable de lo que ha sucedido y plantea una solución, bueno, como una alternativa. Esto lo charlamos con una tutora, con una asesora y nos pareció perfectamente viable y una salida inteligente, mucho más cuando nace de los mismos chicos, por supuesto. Y son temas que nosotros tenemos que rescatar desde el punto de vista que estamos para eso, por supuesto. Gracias. 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 Gracias.